Que lo manda al mundo a sí, sí, sí. No he sido así, te lo diré sinceramente. Vivir la felicidad, vivo el ponte, jamás no quieras. Fumé sin descansar a mi manera. Bajaba los ritmos, que la luz fuera importante. Fumé sin descansar a mi manera. 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 Hoy sé, este rey, que en ti me abrojé, se lo podrían decir, que no me seguí, a mi plena. ¡Gracias! ¡Gracias!